El gigante asiático y la Habana profundizan en sus relaciones bilaterales a través de un evento virtual en el cual líderes de ambos países dialogan y debaten de qué manera sus gobiernos pueden adentrarse en la nación del otro con el objetivo de entenderse mejor y trabajar juntos de manera más óptima. Por su parte, los políticos y líderes de la potencia del norte están con los pelos de punta, sabiendo que un enemigo tan poderoso como China tiene ahora una entrada más grande a América Latina, así como el Caribe. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande A medida que el gobierno de Biden incrementa su número de detractores dentro de su nación, así como la cantidad de países que rechazan sus políticas injerencistas, el gigante asiático, muy por el contrario, añade más aliados a sus filas. En esta ocasión, es el gobierno cubano el que ha elogiado y se ha expresado de muy buena forma sobre su relación con Xi Jinping, por lo cual reiteró su interés por la cooperación entre ambas naciones, así como el intercambio cultural y comercial. Como es de esperar, la unión a nivel más íntimo entre ambos países representa un peligro para los intereses de Washington, pues a Biden le atemoriza la idea de tener un aliado del gigante asiático tan cerca de las costas de su país. Sin embargo, de momento el gigante del norte no se ha manifestado al respecto desde el intercambio virtual que sostuvieron la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ana María Mari Machado, con su homólogo chino, Wang Chen. Fue la vicepresidenta cubana quien comunicó que las relaciones entre Pekín y La Habana estaban basadas en propósitos en común, el apoyo, la confianza, el respeto y la igualdad, así como también un alto y constante nivel de diálogo. Machado resaltó en especial el apoyo recíproco que se tenían ambos gobiernos en los foros internacionales, por lo que agradeció la postura invariable que el mandatario chino Xi Jinping mantuvo frente al bloqueo estadounidense. Asimismo, la diputada cubana reafirmó la posición inequívoca de La Habana frente al principio de una sola China, así como Cuba condenaba la injerencia en los asuntos internos del gigante asiático, dicho esto haciendo alusión a las políticas de Washington. Lo que la representante cubana destaca en cuanto al refuerzo de las relaciones interparlamentarias es, por ejemplo, la visita de la delegación de la Asamblea Nacional, encabezada por el político cubano Esteban Lazo, a la República Popular China. Cabe recordar que Cuba fue el primer país de la región en reconocer al gobierno de la República Popular como el único y legítimo representante del pueblo chino, al igual que contribuyó al comienzo y avance de los vínculos de la nación asiática en América Latina y el Caribe. Por su parte, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel también se manifestó al respecto reforzando el mensaje emitido por la vicepresidenta cubana al describir su interés por profundizar las relaciones con China como una alta prioridad y una apuesta de largo plazo para Cuba. Dichas declaraciones por parte del líder de la Habana fueron realizadas a través de un seminario virtual del Partido Comunista de Cuba y el Partido Comunista Chino, en donde los líderes de ambos partidos abogaron por aprender mutuamente de las experiencias del otro. Díaz-Canel afirmó las intenciones de ambos gobiernos y la voluntad por continuar profundizando la entrañable amistad que los une, amistad de raíces históricas y referente de la cooperación entre ambas naciones socialistas y en desarrollo. El mandatario cubano también destacó que su intercambio con su homólogo chino había alcanzado importantes consensos vitales para poder promover el desarrollo integral de los vínculos bilaterales, incluidas las relaciones interpartidistas. Asimismo, Díaz-Canel consideró que lo que más une a China y Cuba es la confianza política, los desafíos y rivales comunes, la identificación ideológica, así como la madurez que caracteriza los lazos de amistad entre ambos pueblos. Las palabras del líder cubano para resaltar dichas afirmaciones fueron las siguientes. En la construcción del socialismo con características propias que ustedes y nosotros emprendemos, nos hemos considerado también referentes mutuos. La Habana valoró la decisión del gigante asiático de tratar de convertirse en el líder global de la innovación tecnológica, teórica y científica, al igual que recordó y destacó la decisión del octavo congreso del PCC de apoyar la ciencia e innovación. El gobierno cubano aprovechó esta situación para reiterar el derecho incuestionable de su país a existir como nación libre, soberana e independiente, y así como a resistir el efecto combinado de la pandemia y el bloqueo recrudecido, haciendo claramente una referencia a las sanciones estadounidenses. La Habana rechaza por igual el hegemonismo, las sanciones unilaterales e injustas que no hacen más que generar más división, así como la pretensión de imponer un modelo único en el mundo, además de las campañas infundadas de descrédito, al tiempo que Cuba defiende la vigencia del multilateralismo y el derecho internacional. Por su lado, el presidente chino Xi Jinping emitió felicitaciones al gobierno cubano por la realización del evento por el cual dialogaron y aseguró a la Habana y al mundo que ambas organizaciones son los núcleos dirigentes de la construcción del socialismo en sus países. Dicho seminario en el que ambos países participaron profundiza en la importancia de la divulgación de la memoria histórica en la formación de las nuevas generaciones, en cómo las tecnologías de la información y las comunicaciones son usadas para la subversión político-ideológica. La Habana agradeció el voto sistemático de China a favor de la resolución cubana en contra del bloqueo estadounidense que había atormentado a su nación durante tanto tiempo, expresando que apreciaban y coincidían con la visión china. El jefe del departamento de publicidad del Comité Central del Partido Comunista Chino, Huang Ku Ming, señaló que el evento realizado para que ambas naciones se comuniquen desempeña un rol importante en lo que se refiere a la confianza política mutua. En un diálogo anterior en el que también se debatió respecto a la innovación tecnológica, al igual que de avances científicos, política de cuadros y vinculación con las masas, participó el miembro del secretariado del Comité Central, Rogelio Polanco Fuentes, al igual que su jefe y director de la revista Cuba Socialista, Enrique Uvieta Gómez. Todo indica que el camino que Chin y Cuba están trazando juntos a favor de una relación más íntima será bastante largo, mientras que el gobierno de Biden tiembla de solo pensar que tiene la presencia de su más grande rival a la vuelta de la esquina. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal, el enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta Volvernos Encontrar.